Fue un momento de terror, mi cuerpo le flotero Hubo pánico en el sombra de acción, atacaste y yo no sé cómo no El respeto lo que sé que se salvó, los destinos le tocaban porque se levantaba Ya no más recuerdo que era de aquel día, que se escandalice pues lleno de divertida Me la paso en un grito y todo el día, y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el latinado, es para siempre bajar la gente pero hace el paro No soy malo la gente ya me he visto, soy un amigo y siempre le doy por el lado Somos tranquilos y dolorosos y mamacopa, en la boda me pusieron de esos rocas Estoy con él y siempre me da la mano, es el viejo de Alfredo y volván ser aceptado ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Si no hay ningún problema El creepo dalen tranquilidad no tiene A veces se gana y a veces se pierde A todos esto se les agrega un ingrediente Que se busquen tu naranja y nos demostren bien ¡ S == Aguena el león de tonrtano compran los Nilías en anrima ¡Sale pues!